Buenos días María, antes que nada le queríamos dar las gracias por venir hoy aquí al despacho de Repara Tu Deuda. Estamos muy contentos que haya confiado en nosotros y haya tenido pues esa confianza en todo el equipo. Es por ello que queremos hoy hacer la entrega y comunicación del documento del juzgado, por fin, que nos indica que ya tiene todas sus deudas canceladas. Gracias. La verdad es que estoy muy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se siente ahora María? Muy bien, muy tranquila. Sí. Sí, además que es verdad que he pasado momentos muy difíciles, pero pienso que bueno, al final ha valido la pena. Claro, es un procedimiento que sí que es verdad, que es lo que comentábamos, que se hace un poco largo, pero teniendo paciencia y confiando en que todo sea una solución. Pero cuesta mucho tener paciencia. Lo sé, lo sé. Y más cuando tienes cosas que pagar, tienes en casa un hijo al que tienes que alimentar porque no tiene trabajo, son cosas. Sí. Porque esta deuda en sí, o sea, este problema María, ¿qué le llevó a tenerlo? ¿Qué pasó para tener esta situación? Pues que me divorcié, que mi exmarido no me ayudó en nada con mis hijos, yo tuve que pagar la universidad de mi hija, tuve que pedir un préstamo, tuve que pagar también mi hijo que se fue al ejército y tuve que pagar y pedir un préstamo, cosas. Luego necesité un coche porque tenía que ir a trabajar y no podía moverme porque empezaba muy temprano y bueno, pues cosas. Y caí en eso, tengo claro que no me va a volver a pasar. Está claro, está claro que ahora ya tenemos la visión aprendida, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo ha visto usted el trato del despacho durante este tiempo María? Bien, yo no me puedo quejar. ¿Sí? No, la verdad es que muy bien, me han tratado muy bien y cada vez que me han dado un correo o llamado por teléfono me lo han cogido. Muy bien, se lo agradecemos. Y los correos los han contestado enseguida, o sea que, la verdad es que sí. ¿Al resto de personas que pudieran estar en la misma situación, le aconsejaría acogerse a la ley de la posibilidad o al menos que conozcan, que se informen? Yo sí, lo aconsejaría, que se informen y bueno, luego en sí hay que pagaros un dinero, claro, por supuesto, pero le dais facilidades para pagarlo, que no es que lo tenga que pagar uno de golpe. No, claro, eso está, entendemos que la situación es difícil. Yo me acuerdo que lo pagué por meses, incluso fuisteis vosotros lo que me dijiste, eh, que ya has acabado de pagar, un mes que fui a pagar, y me dices, no, si ya has terminado, y bueno, no me había dado ni cuenta. No nos pagues de más que no es necesario, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, esto todo ayuda, ¿verdad? Sí. Y ya por último, María, ¿qué le diría al fundador, a quien creó el despacho de reparación? Unas palabras. Pienso que ha sido una idea muy buena, porque está ayudando a mucha gente. Gente que en realidad no hemos hecho lo que hemos hecho por tener más ni nada, ¿no? Porque ha sido una necesidad. Y pienso que, bueno, que nos está ayudando. Y la idea para mí ha sido muy buena. De eso se trata, ¿no? De cuanta más gente que lleguemos mejor. Sí, sí, sí. Y cuanta más gente, obviamente, conozca en sí lo que es la ley de la segunda oportunidad, pues que conozca también el despacho de repara tu deuda. Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, María, de nuevo, y felicidades. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.